Me gusta cómo actúa España, porque mantiene el contacto con la oposición y con el régimen. Pero lo importante es que la ministra española de Asuntos Exteriores dice que ella está convencida de que, estando con la oposición y con el gobierno, sólo así podrán ayudar a que se avance en una solución política. Increíble. Ok. Como habíamos dicho, el guiado venía a cumplir dos efectos. El primer efecto actualmente cumplido, que era la reinstitucionalización de la tiranía. Hacer que la tiranía tuviese un nuevo grado de institucionalidad y funcionabilidad. Y ya con la puesta en marcha de la nueva Asamblea Nacional, queda claro que ese objetivo se cumplió a la perfección. Entonces, la tiranía está totalmente reinstitucionalizada de sus funciones sin maquillaje. Ahí está ella. Y la segunda etapa que venía a cumplir el guiado era la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. También habíamos aclarado que eso a principios de año se iba a ver en el momento en que el Parlamento Europeo tendría que discutir lo que dice el librito ridículo y lo que dice la realidad fáctica. El librito ridículo dice que el periodo de la Asamblea Nacional que presidía Guaidó está extinto, se acabó. La realidad fáctica es que Guaidó nunca hizo la presidencia efectiva, tal como explicábamos desde el principio. Entonces, el asunto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos este asunto de que existe un liderazgo de oposición pero que ya no podemos reconocer como presidente? ¿Qué hacemos que tampoco le podemos decir ni siquiera a diputados? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, ¿y cómo lo manejamos mientras podemos ir haciendo la reconciliación con el chavismo en Venezuela como gobierno? Entonces, la mejor manera de poder lograr eso, y es parte de esa aceptación, es mantener la idea de que existe la posibilidad de una negociación política para que traiga en el futuro unas elecciones limpias. Entonces, bajo ese esquema, el país va a seguir perdiendo el tiempo, el mundo va a seguir financiando a la oposición, la oposición va a seguir con la bandera para seguir robando y la tiranía seguirá matando. Entonces, ahí no hay mayor vuelta frente a esa realidad. Es simplemente la continuación de este chiste, pero dándole un vuelco quizás tan más realista ante la estupidez aquella de haberlo considerado presidente de algo, porque simplemente de absolutamente nada. O aquella ridícula que decía el parlamento venezolano, el UNSK no ente legítimo, cuando está claro que en Venezuela no existe nada, absolutamente nada, que cuente con un mínimo de legitimidad. Es que la Unión Europea sí ya lo dejó de reconocer, aunque siguen trabajando con él, ya no es más el presidente, don Guiado. Siguen trabajando con él de la misma manera efectiva que trabajaron antes cuando era el presidente. Es decir, absolutamente nada. No, 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 por supuesto. Pero entonces, ¿ahora qué figura cumple este señor? Porque no es presidente, no es diputado, no es nadie. Es el líder legítimo de la oposición, mientras Leopoldo le mantenga los cablecitos. Cuando Leopoldo le quite todos los cablecitos, Leopoldo podrá ejercer puramente como líder legítimo de la oposición. Bueno, este, mientras tanto Leopoldo lo tiene que tener, pues, tiene que encontrar alguna manera de poderle dar justificación. Aparte de que es la justificación para que pueda manejarse aquel gran error que advertimos en su momento. Cuando se desconoció al chavismo, lamentablemente había algo que reconocer, reconocieron a El Guiado. La gran estupidez, porque si hubiesen agarrado el librito ridículo, se hubiesen dado cuenta de que El Guiado nada más podía estar 30 días en el poder, llevar al país a unas elecciones, vamos a entender la realidad, la crisis, etcétera cosa. Entonces, tú inventas un deadline, pones tu cuenta de tres meses, X. El asunto es que junto con ese desconocimiento al hecho del chavismo como gobierno, estaba el problema de qué hacer con las empresas, con los activos venezolanos en el exterior. ¿Qué hacer con los activos venezolanos en el exterior? Activos que van desde empresas como CITGO o monómetros, monómeros, o deuda. Deuda tanto para pagar como para cobrar. Entonces, allí se le dio una cantidad de espacio, de acción, de manejo al Guiado en ese sentido. Entonces, El Guiado de repente le pone una directiva en CITGO, pone una directiva en monómeros, pone otra directiva y genera también un equipo de recuperación de activos. Y quiero hacer un énfasis ahí y un punto muy importante para que la gente pueda entender cómo funcionan estas cochinadas y cuál es el hambre depredadora que existe dentro de la misma estructura de esa oposición en el caso del Guiado. En Paraguay hay una molestia grande porque uno de sus ministros se le acusa de mantener una relación secreta con un enviado del Guiado. Y el ministro aclara la situación, pues. En Paraguay hay el malestar porque ellos se enteran fue por una noticia de Washington Post. Entonces, el ministro suelta el cuento. El Guiado solicitó que fuese recibido un personaje creo que de apellido Troconi, que es el encargado de conseguir, de ir avanzando en estos acuerdos de recuperación de activos de Venezuela. Y fue a tratar el caso de la deuda que tiene Paraguay con PDVSA. Entonces, para poder conseguir, es decir, para poder tener acceso al dinero que existe allí, y la propuesta llegaba al hecho de, mira, vamos a negociar la deuda que tú tienes con nosotros y cancélame nada más el 50% de la deuda, chicos. Entonces, nosotros perdíamos el 50% del dinero para que la estructura del guiado pudiese tener acceso a la deuda. Igual, Paraguay había desconocido al régimen de Maduro, porque el caso de Paraguay es muy específico. Paraguay no solo desconoció el régimen de Maduro. Fue el primer país, quizá el único, que tuvo la voluntad de hacer totalmente lo correcto. En ese mismo momento que desconoció, se llevó a su gente a la embajada y retiró al personal de la embajada venezolana allá. ¿Por qué? Porque ellos ya venían del cuento de que había protagonizado Maduro cuando se expulsó del poder al cura, al obispo Apóstol Atalugo. Y Maduro fue para allá a sabotear al gobierno paraguayo, a sabotear la estructura de las decisiones soberanas del Paraguay. Entonces, ellos tienen ese recuerdo claro y pasaron esta factura completa. Entonces, ¿qué tenemos claro con eso? La deuda que tiene Paraguay con Venezuela, Paraguay la va a seguir estirando y estirando porque no tienen ningún problema en no pagarle al régimen chavista. Pero aquí se va a intentar recuperar la deuda por parte de la oposición, por parte de Guaidó, a intentar recuperar la deuda de Paraguay. Es decir, el único país que no tiene ningún tipo de prisa por pagarle, es decir, no es dinero que vaya a recibir Maduro. Es importante que la gente lo entienda. Ese dinero no lo iba a recibir Maduro. Para más ese dinero estaba en una pelea, estaba en una pelea en una corte de comercio por demandas interpuestas por Venezuela. En la cual, por supuesto, Venezuela no va a ganar. ¿Por qué? Porque ahorita nada va a ser a favor de Venezuela. Mientras esta situación del régimen chavista esté desconocida. Entonces, no hay espacio para eso. El asunto es que llega esta gente del guiado, le ofrece el tipo, págame 50%, para más son tan buenos que le ofrece el tipo, cubrir las negociaciones del grupo de litigantes argentinos que harían la operación por el orden de 26 millones de dólares, también meterlas en la facturita del descuento. Y esa es la realidad con la que se enfrentaba este ministro paraguayo. El cual deja claro que él en ningún momento podría recomendar que se siguiera tan solo la discusión, que se firmara este documento de intención debido a las grandísimas fallas que veía en él mismo. Y dejando claro que eso en ningún momento sería reconocido por el Tribunal de Comercio que dirime la situación venezolana con Paraguay y esa de él. Imagínate hasta dónde llegan en el nivel de la cochinada, en el saqueo que están haciendo, que van allá y le dicen, sí, nada más le da la mitad, vamos a solucionar esto así rapidito. Y arreglamos este negocio así, para más yo pago los abogados. Mira, Jenny, cuando empezó este asunto del guiado, uno explicaba que la gente no debería de sorprenderse, cuando estábamos empezando esto, cuando aparezcan que se roban hasta la ayuda humanitaria, algo que ya es noticia y es regular y es harto conocido. Entonces, en aquel momento lo explicábamos de esa manera, porque la gente todavía no ha entendido que se robaron el país, que no fue que el chavismo se robó el país, que lo hizo con su socio, con esa estructura de oposición, que usó a la gente para hacerlo de manera legal y democrática, voto a voto. Eso lo hizo esa oposición. Ellos lo hicieron. Nosotros vivimos un teatro desde 1999. Desde 1999 en el país no hay vía jurídica, legislativa, electoral, para detener el proceso revolucionario venezolano. No la hay. En el 2004 quedó formalmente académica y científicamente demostrado que electoralmente era absolutamente imposible. Bien, esas realidades son evidentes para cualquiera que se preocupara por entender la realidad venezolana de verdad. Eso es un mensaje para los que en el mundo creen que habían entendido esto y apoyaron fenómenos electorales, procesos de constituyentes, cualquier cantidad de barbaridad y estupideces como las que apoya IDEA cada rato, lo que apoya el grupo de Lima, lo que apoya cualquiera de los que se han inventado alguna pendejada para mostrar una supuesta preocupación por Venezuela. La realidad es que nunca hubo ningún tipo de posibilidad de salida dentro del marco de la constitución de Venezuela para las realidades revolucionarias. Y eso es bien importante que la gente lo entienda. Cuando está en un proceso revolucionario, las salidas no dependen de lo que es el trato formal o regular que deberían de tener las democracias o la institucionalidad. Eso no existe. En el proceso revolucionario, las instituciones se vuelven látigo de la tiranía del proceso que se está imponiendo y se vuelven el refugio intelectual de los imbéciles que van a defender una institucionalidad que está siendo controlada por la tiranía. Entonces, lo que nosotros estamos viendo frente a esta realidad, y perdona si salté de puntos, es como este país ha sido víctima de esta asociación criminal entre la izquierda carnívora en el gobierno y la izquierda vegetariana en composición, que han logrado este ensamble que ha permitido este saqueo y este desangrar constante de la nación. Estabas hablando de la investigación del Washington Post con respecto al guiado y asusta, porque dice que una investigación determina que nombró a dos empresarios radicados en Miami, designados por Guaidó, que estarían involucrados en una supuesta trama de corrupción cuya suma alcanzaría los 40.000 millones de dólares. Y en solo un año. Por eso es que siempre hablamos que... Recuerdo cuando se hablaba de Odebrecht y yo le explicaba... Mira, cuando se empieza a hablar de lo robado en Venezuela, lo de Odebrecht es sencillito, es el cambio. El menudo que hay en el bolsillo de alguien comparado con lo que se ha robado en Venezuela. Y hablamos de que el robo en Venezuela era el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Un robo que alcanza hasta para robarse a otra nación. Pero es que se habla de pagos por adelantado, de 750.000 dólares, de comisiones del 18% y de... Es mucho dinero. Mucho dinero de Venezuela. Esto es una cocinada que no tiene límite. Estás hablando de Venezuela. Por eso es que siempre es tan importante decir que cuando este país está pasando hambre o este país tiene que cocinar a leña, o en este país no hay cómo atender a un enfermo o que este país está cundido de violencia y la policía no tiene ni siquiera capacidad de armamento con que responder a niveles siquiera equilibrados con respecto a eso. Si entiendan, Venezuela fue saqueada de una manera organizada. Son miles y miles de millones de dólares porque Venezuela es un país increíblemente rico. Increíblemente rico. Entiéndalo. Usted compra una tierra muy rica, una tierra fértil, una tierra rica. Venezuela es una tierra fértil, una tierra increíblemente rica. El asunto es ponerla en orden y hacer que esa riqueza sea para el desarrollo, para el trabajo, para la oportunidad de que el que quiere generar la riqueza para cada una de esas cosas pueda trabajarla y hacer lo correcto. Y eso nunca se hace en socialismo. Entonces nosotros tenemos todo este proceso socialista desatado en revolución. ¿Por qué? Porque lo que busca es destruir a Venezuela, saquearla. Yo siempre explico que desde el 58 para acá todos los gobiernos buscaron destruir a Venezuela, pero solo el chavismo, solo la revolución lo ha logrado. Porque es que era difícil. Es que era difícil porque es Venezuela. Es demasiado, demasiado dinero constantemente. Pero aunque en Venezuela hay hambre, el señor Maduro mandó 700 kilos de ayuda humanitaria para atender a Bolivia. Entonces el presidente de Bolivia, Luis Arce, agradece la ayuda del pueblo venezolano. El pueblo venezolano muere de hambre para que ellos tengan ayuda. Para que ellos también se arrogan la ayuda. Eso es más o menos lo mismo que nosotros la triangulizamos. Esa es la misma cochinada constante. Sí, mira, Venezuela siempre fue un país solidario porque tenía el coque como podía. Y el pueblo venezolano, el pueblo venezolano, hasta cuando el mismo estado no atendía de manera regular las necesidades, el pueblo venezolano se vuelca. ¿Sabes qué? Uno de los últimos espectáculos, ya está empezando la situación un tanto incómoda en Venezuela, cuando el terremoto de Haití. Cuando el terremoto de Haití, la embajada de Haití queda en Altamira, en Los Colos Grandes. ¿Queda o queda? No estoy muy seguro. Jenny, tenías que ver a la gente. Gente humilde, Jenny. Gente humilde. Se le ven las ropas. Llevando tres, cuatro latas de atún. Llevando dos paquetitos de arroz, unos pañales. Cualquier cosa. Y eso es la gente. Es ese pueblo solidario que siempre ha estado allí. Ese pueblo hoy está pasando hambre porque la revolución así lo quiere. Porque la gracia es llevar a Venezuela a las ruinas. Entonces, por eso es que siempre es tan fundamental entender. Es Venezuela que está comiendo de la basura. No es un país que no tenga posibilidades de generar riquezas. Riquezas, no ni siquiera estabilidad económica. Riquezas. Estás hablando de Venezuela. Es impresionante. Sí, pero eso es el socialismo, lamentablemente. Y como siempre decís, la revolución es una sola.